Los últimos de la sesión, ya casi vamos terminando. De lo que vengo a hablarles es de un tema también relacionado con sonido, que es el reconocimiento automático de acordes musicales usando un enfoque holístico. Les voy a explicar qué es lo de holístico. Ok, entonces, ese sería el contenido de la charla. Vamos a empezar con una introducción, en donde describimos el problema que vamos a resolver. Luego vemos qué trabajo se ha hecho previamente, cuál es la estrategia que estamos proponiendo, luego el método en detalle y presentaremos evaluaciones y los resultados obtenidos, además de las conclusiones y trabajo futuro, por supuesto. Ese es el caso, exactamente. En esta. Sí, yo y Windows no. ¿Está bajo el volumen? Sí, sí, eso es. Se pone full, ¿verdad? Sí, ok, va full. Ahí está. Ellos me dijeron full. Todo el mundo va a estar listo para cuando suene el golpazo. Bueno, ok, introducción. Entonces, ¿cuál es el problema a resolver? Vamos a ver si este suena. Ok, sí suena. Entonces, lo que queremos hacer es reconocer acordes musicales de forma automática. Supongamos que, a ver qué se me hizo Jorge, ya se fue Jorge, bueno, no sé, Heiner, que es otro músico por allá. Heiner escucha una canción lindísima, escucha un acorde hermoso como este. Y dice, yo quiero tocarle ese acorde a mi novia para convencerla de que se case conmigo. Es tan melancólico, pero no sabe qué acorde es. Entonces, Heiner quisiera quedarse trabajando con Artur un año más y terminar este proyecto de cómo a partir de una señal de audio, porque cuando yo toco esto, eso es lo que viaja en el aire, una cosa como esa que está ahí a la izquierda. Y lo que queremos es que el algoritmo detecte qué son las notas. Bueno, en realidad esas tres que están ahí son estas. Lo que yo toqué son como siete notas y es más bonito. Ok. Entonces, ¿para qué? Para permitir a músicos aficionados identificar acordes. Y más de un profesional también se desearía esto, le cuento. Ok, trabajo previo. Existen básicamente dos escuelas, dos técnicas. Una es el reconocimiento de acordes basado en histogramas de clase de altura. Es una cuestión complicada que no quiero explicar. Originalmente el que lo propuso fue un señor japonés en el siglo pasado, pero a partir de ese trabajo han habido varios que lo han desarrollado y que lo han mejorado. Pero en honor al que lo creó, ahí está la cita original. Un problema que tiene esto es que reconoce los acordes, pero no las notas individuales. Por ejemplo, te dice, ah, eso es un do mayor. Sí, pero ¿cuáles son las notas específicas para poder tocarlas yo aquí en el piano? Porque do mayor se puede construir de varias formas. Por ejemplo, así, do mi sol, mi sol do, o sol do mi. Entonces, necesito que me diga exactamente nota por nota cuál es. Este método no lo hace. Otros métodos sí lo hacen. Lo que hacen es reconocer las notas de forma individual. Te dice, ah, ahí lo que hay es un do, un mi y un sol. Uno de los primeros métodos exitosos en hacer esto fue el de Tolonen y Karyalainen. Ellos lo que hicieron fue, para cada posible nota del teclado o de la guitarra, lo que sea, calcular un puntaje. Y entonces seleccionar los que obtienen el puntaje más alto. Aquí pueden ver cuatro picos bastante pronunciados. Y entonces el algoritmo diría que esas cuatro notas, bueno, esto aquí en el eje X está expresado no en términos de frecuencia, sino su inverso, que sería la longitud de onda. Pero bueno, esas son cuatro notas. Y entonces diría, esas son las notas, los que obtengan los puntajes más altos. Un problema que pueden encontrar inmediatamente, todo el mundo se da cuenta, es que no es fácil determinar cuántas notas hay. Aquí parece que el algoritmo, con estas flechitas que estos señores dibujaron, detectó cuatro. Pero ¿cómo supo que este otro pico que estaba acá no era una nota? O este que está acá. Es un gran problema a determinar, establecer un umbral para decir lo que queda de ahí para abajo, el ruido. Un problema que tiene, no es tan difícil de resolver, es que reconoce las notas individuales, te dice, ah, está esta nota, esta nota, esta nota y esta nota, pero no te dice qué acorde es. Heiner en realidad quisiera que le digan, es un Do mayor. Entonces, claro, eso es muy fácil. Cualquier músico, usted va y le pregunta, ¿qué es un Do, un Mi y un Sol? Le va a decir, ah, es un Do mayor. Pero se requiere ese paso extra de preguntarle a un músico o se puede construir un algoritmo que lo haga. No es difícil. Hay otro método que mejora este otro que está acá. Y lo que hace es lo siguiente. Es que resulta que este método de Tolonen, digamos, el pico más alto casi siempre corresponde a una nota, el segundo también, el tercero a veces se equivoca y el cuarto y los subsiguientes también. En realidad el único aquí en el que se puede confiar plenamente son los picos más altos. Entonces, Clapuri lo que hizo fue hacerle caso solamente al pico más alto, es decir, aquí hay una nota, y después irse a la señal de audio y eliminar esa nota. Y entonces volver a correr el algoritmo, vuelve a detectar el pico más alto, y entonces dice, aquí hay otra nota, y sigue haciendo eso hasta algún momento. Vean que comparte este mismo problema de cuándo paramos, cuándo decimos que ya lo que queda no son notas realmente. También tiene este otro problema, que es que, ok, te dice cuáles son las notas, pero no el acorde. Pero además tiene un problema extra, que es que requiere varias iteraciones. Hay que correr el algoritmo varias veces, lo que presumiblemente lo hace un poco lento. Ok, entonces nuestra estrategia tiene lo bueno de lo uno y lo bueno de lo dos, ya lo verán. Entonces, lo que nosotros proponemos es reconocer los acordes como un todo, y no como suma de notas individuales. De ahí el nombre holístico. Se inspira en la forma en que los músicos perciben los acordes. ¿Cómo no me di cuenta antes? Yo estudié música hace como 15 años y aprendí que cuando yo oigo esto, eso es un do mayor, yo no pienso que es un do, un mi y un sol. Lo aprendo a reconocer como un todo. Me di cuenta de esto gracias al profesor Enrique Margeri, siempre tiene que venir alguien de afuera, que vino en una ocasión a darnos un taller a la gente de computación sobre cómo mejorar nuestra docencia, y nos dijo lo siguiente, que me dolió mucho inicialmente, pero después más bien lo aprecié. No recuerdo sus palabras exactamente, pero eran algo así. Los ingenieros somos buenos en desarmar las cosas, en sus componentes fundamentales, pero nos cuesta ver el emergente, el big picture. Entonces, en esos días yo estaba tratando de resolver este problema, y digo, caramba, eso es lo que tengo que hacer. En vez de qué hacer, en vez de hacer, en vez de repetir lo que hicieron los otros amigos, que es de tratar de detectar las notas individuales, tratar de detectar el acorde como un todo. Y eso fue lo que dio origen a este proyecto. Muy bien, entonces, ¿cómo es el método? Está basado en mi trabajo previo, que hice con mi supervisor de doctorado, John Harris, ya hace un ratillo. Nosotros lo que hicimos fue crear plantillas, pero para reconocer notas individuales. Entonces, lo que hice en esta ocasión, fue crear plantillas para reconocer los acordes. Antes de que me pregunten, una cosa que se puede apreciar aquí en esta plantilla, es que la amplitud de las armónicas va decayendo, inversamente proporcional a la frecuencia. Eso es para imitar el decaimiento natural del espectro de los sonidos. Así es como ocurre en la naturaleza. Bueno, entonces, aquí vemos un ejemplo de una plantilla diseñada para reconocer una quinta justa. Lo que los músicos llaman una quinta justa. Una quinta justa es como esto. Eso está compuesto de dos notas. Esta y esta. Son sol y re. Todo el mundo sabe, por supuesto. Esas notas tienen una relación en frecuencia 2-3. Eso quiere decir que esta nota que está aquí, esta nota tiene, por ejemplo, una frecuencia de 200 hercios, 200 ciclos por segundo. Y esta 300. Entonces, por eso tienen una relación 3-2. Quiere decir que ambas son armónicas de una frecuencia tónica de 100 hercios. El máximo común divisor de 200 y 300 es 100. Pero bueno, la de 100 no está tocando. Se me sale del teclado. Solo estoy tocando estas dos. Entonces, un sonido, la mayoría de los sonidos, a menos de que sean tonos puros, no solamente tienen la nota fundamental, que en este caso es 200, sino que también tienen armónicas, que son múltiplos de 200. El espectro de esta señal tiene componentes en 400, 600, 800, etc. Esta otra nota, la aguda, tiene una frecuencia fundamental de 300, pero también armónicas en múltiplos, 600, 900, 1200, etc. Entonces, simple y sencillamente lo que hicimos fue crear una plantilla que tenga picos en todas esas frecuencias que están ahí. Múltiplos de 2, 4, 6, 8, y múltiplos de 3, que serían 3, 6, 9. Pueden ver que este pico en 6 es más alto. ¿Por qué? Porque hay múltiplo de los dos. Muy bien. ¿Y 12? También. Y ese patrón ahí sigue. Yo aquí solo mostré 12. Pero ahí sigue el patrón. Veamos otro ejemplo. Este es para reconocer una tríada mayor en posición fundamental. Estas notas se caracterizan por tener relación 4, 5 y 6. Por ejemplo, esta nota tiene una frecuencia de 400, esta de 500 y esta de 600. Y juntas suenan así. Ok. Y entonces ahí está la plantilla diseñada para reconocer este acorde. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se reconocen? Ya les dije cómo construir las plantillas y ahora sí, cómo lo usamos. Lo que hacemos es comparar el espectro de la señal con todas las posibles plantillas. Una para cada posible acorde y una para cada posible nota. Es una combinación grandísima. Hasta que se funde la computadora calculando eso. Entonces lo que hacemos es calcular la similitud entre el espectro de la señal, llamémoslo X, y cada una de las plantillas P, que son función de la frecuencia de la tónica. Y lo que se hace es calcular esa similitud, así lo escogí, como el coseno del ángulo entre ellos. Si recuerdan, de álgebra lineal, el coseno del ángulo de dos vectores es el producto punto de los vectores. Aquí podemos ver X y P como dos vectores. Hacemos el producto punto y lo dividimos entre sus respectivas normas. Juanjo ahorita me va a preguntar, ¿por qué el un medio? Déjelo para la sección de preguntas. Y entonces se declara como ganador el acorde, intervalo o nota, que obtenga el puntaje más alto. O sea, que se asemeja más al espectro de la señal. Tan sencillo como eso. Aquí vemos un ejemplo. Aquí debería estar sonando algo. Vamos a irnos para atrás y otra vez para adelante. Pero muy bajito. Más arriba, por favor. Voy para atrás y voy para adelante. Esa es la nota La, con frecuencia de 440 Hz, tocada en una flauta. Todo el mundo ha oído hablar de Juan Luis Guerra, ¿verdad? ¿Recuerdan que antes se llamaba Juan Luis Guerra y la 440? Bueno, ahí está. La 440. Esa es la razón. El trivia de hoy. Sí, sí, es. No era la 440, sino la 440. Esa es la nota que, si ustedes van algún día a un concierto con una orquesta sinfónica, todo el mundo ha oído aquí, por supuesto, ¿verdad? Verán que al principio las orquestas se afinan con un tonito. El ovoe toca una nota y después todo el mundo trata de imitarlo. Bueno, esa es la nota que toca. Segundo tip del día. Bueno, como pueden ver, aquí están los puntajes producidos por cada una de las plantillas a cada una de las distintas frecuencias. Como pueden ver, el pico más alto de todos, el puntaje más alto, es producido por la plantilla que reconoce unísonos, es decir, una nota, y precisamente a la frecuencia 440 Hz. Veamos otro ejemplo. Ok, ahí hay dos notas, ¿verdad? Todo el mundo lo escuchó. Dos notas, claramente. Eso es lo que los músicos llaman una quinta justa. Ellos saben por qué lo llaman así. Con bajo la 440. Entonces, de nuevo, pueden ver que de todas las plantillas, la que produjo el puntaje más alto fue la que fue diseñada para reconocer quintas justas y justamente con un bajo de 440 Hz. Y el tercer ejemplo. Esas son tres notas, una triada mayor con bajo en la 440 y nos vamos aquí a la plantilla de triadas mayores y de nuevo, el pico más alto de todos esos que ven ahí es 440 Hz para una triada mayor. No crean que funciona así de maravilloso siempre. Por supuesto, les muestro ejemplos en donde funciona. Vámonos a una evaluación un poquito menos optimista. Evaluación y resultados. Ok, usamos muestras de la colección de sonidos del Electronic Music Studio de la Universidad de Iowa, que están libremente disponibles para todos. Usamos los siguientes instrumentos. De cuerdas, violín, viola, violonchelo y contrabajo. De maderas, flauta, travesa, clarinete. En fin, todos los instrumentos de la orquesta. Metales y piano. Ok. Entonces, con esos instrumentos construimos aproximadamente 350 muestras de cada uno de los intervalos o triadas que les mostré antes y que voy a replicar. El unísono, que es una sola nota. Segunda menor y mayor. Tercera menor y mayor. Cuarta y quinta justas. Triadas mayor y menor en sus tres posiciones. Ahí está la mayor en sus tres posiciones. Y el menor en sus tres posiciones. Qué triste suena el menor, ¿verdad? Dan ganas de llorar. Ok. Así que la mayoría de canciones tristes que ustedes escuchan pueden decir, está en menor de fijo. Muy bien. El registro que utilizamos, el rango de los bajos, iba desde DO3, que es este que está acá, 131 Hz, hasta C4. O sea, el rango que estábamos cubriendo es como este. Y el rango 5. El rango de frecuencias para el bajo de las plantillas, el rango de búsqueda, que utilizamos fue desde una frecuencia ligeramente más baja, 100 Hz, hasta 500. Sería como de aquí hasta aquí. Estos fueron los resultados que obtuvimos. Clasificados por intervalo o triada. Entonces, veamos primero la columna 2, tasa de acierto. Como pueden ver, el algoritmo acierta bastante bien. Casi siempre obtiene resultados bastante altos, excepto para triadas. Lo cual tiene sentido. Es mucho más fácil reconocer una o dos notas que tres. Y aquí reconocerlo significa no solamente que reconociera que eran tres notas, sino en qué inversión, sino también el bajo correcto. O sea, información completa. Veamos aquí la precisión, que ya la explicó antes Juan, pero bueno, lo voy a replicar para los que estaban dormidos. La precisión lo que indica es qué fracción de las notas reconocidas por el algoritmo realmente están en el acorde. Pueden ver que es bastante alto en general. Aquí casi todos están por encima de 90, excepto para este caso. Eso significa que si el algoritmo dice, esta nota está, es casi de fijo que está. A veces se elevan unas. Eso queda aquí claro con la exhaustividad. La exhaustividad es más bien, qué fracción de las notas que realmente están en el acorde encontró el algoritmo o detectó el algoritmo. Es ligeramente más bajo, pero sobre todo vean que falla con las triadas menores. Y aquí el único que sabe por qué es mi asistente, Heiner. La relación numérica de las triadas menores es mucho más complicada. Y estas dos medidas las podemos equilibrar o balancear con lo que se llama medida F. Que pueden ver que es bastante alto, anda cerca del 90%. Muy bien, conclusiones y trabajo futuro. Propusimos un método, pienso yo, bastante efectivo para reconocer acordes musicales. El método es bastante novedoso en el sentido que reconoce tanto los acordes como las notas que lo componen, que no tenían los métodos anteriores. Y además está inspirado en la forma en que los músicos perciben los acordes, como un todo y no como suma de notas individuales. Como trabajo futuro, pensamos incorporar cuatro características que he usado en mi trabajo previo, que son usar picos negativos en las plantillas. Recuerdan que las plantillas solo tenían picos para arriba. En ocasiones he utilizado picos hacia abajo. Eso lo aprendí desde que soy padre de familia. Todos los padres sabemos que a los hijos hay tanto que aplaudirles cuando hacen las cosas bien, como castigarlos cuando hacen las cosas malas. Entonces, ese es el papel que juegan los pesos negativos. Se premia cuando hay componentes de frecuencia donde tienen que ir, pero se debe penalizar cuando los hay donde no tiene que ir. También, algo muy interesante, es hacer el análisis utilizando solamente las armónicas primas. En el pasado he encontrado que la información es más precisa, da más información el usar solo las armónicas primas que las otras armónicas. Las otras son como superfluas, inclusive lo pueden engañar al algoritmo. Además, usar una escala de frecuencia derivada en la psicoacústica. Resulta que los humanos no escuchamos las frecuencias en una escala lineal, sino en una escala pseudologarítmica. Entonces, eso es algo que he usado antes y que planeo usar en este algoritmo. Y, por cierto, en el artículo de este trabajo, puse cuatro características que he usado del autor y puse solamente tres, se me olvidó la cuarta. Entonces, para cuando lean el artículo no crean que estoy loco, fue que se me olvidó. Sí, ¿puedo enviar una errata? Está bien, si está permitido. Bueno, la famosa cuarta característica es usar un procesamiento previo basado en modelos del sistema auditivo. Es básicamente utilizar el trabajo que hizo Sebastián. Todos esos modelos de la oreja, de los huesecitos, etc., utilizarlos por acá. Y bueno, aquí están las referencias al trabajo que cité. Gracias por su atención.